¿Quién querés que te diga? Los Carlitos 1900. ¡Claro! No, pero a fin. Volvemos al móvil con nuestra bella Camí, estamos contigo. Hola, amigos. Bueno, ya estamos en el Club Social Deportivo de Básquet Verde y Rojo, que se contagió de buenas acciones, como en otras partes del país, que también ha sucedido. Ellos son Ignacio y Mauro, que nos van a estar contando un poquito sobre la idea que tuvieron para compartir con la gente del barrio. Bueno, primero que nada, buenos días y muchas gracias por la difusión. Gracias a ustedes por el trabajo, que sabemos que es un momento muy complicado para los clubes. Ofrecer esto es una acción muy importante. Sí, la verdad que sí. La idea de nosotros surge a través de una vecina del barrio, que hizo una publicación en Facebook, ofreciendo su casa y su conexión a Internet. Y bueno, a nosotros se nos ocurrió intentar implementar en el club, ya que lo tenemos cerrado por razones obvias. Y bueno, nada, la lanzamos el miércoles, la semana pasada, y por suerte tuvo mucha difusión. ¿Con qué se van a encontrar los chicos y chicas que se acerquen al club? Primero el espacio físico, sí, como ya verán, que está bien repartido. Cada chico va a tener su silla y su mesa personal, una conexión a Internet segura, y después apoyo estudio van a tener una merienda, y bueno, a partir de ahí ya pueden volver a sus casas. Mauro, ¿quiénes pueden venir al club, acercarse? Pueden venir tanto escolares como liceales, de cualquier edad estamos abiertos. ¿Se tienen que inscribir previamente? Sí, se tienen que inscribir con nosotros, se tienen que contactar con nuestros números, y inscribirse antes. ¿Cómo van a ser, tienen pensado, para evitar las aglomeraciones y la sanitización del espacio? Sí, hasta ahora tenemos inscriptos 20 niños, niñas y adolescentes del barrio, y los 20 los dividimos en dos grupos de 10, entonces al tener un espacio físico bastante grande, nada, podemos armar grupos de 10, bien distanciados, las mesas están distanciadas una de la otra, para evitar todo tipo de aglomeración. Además, respetando el protocolo que le vamos a tomar temperatura y vamos a mantener la higiene de manos durante toda la hora. Ustedes promueven la idea, pero ¿quién los ayuda a llevarla a cabo? Y nosotros se la propusimos al club en realidad, y el club, por suerte, nos dio la mano y lo subió a las redes sociales, y a partir de ahí, colaboradores hay un montón. Hay tanto estudiantes de facultad, maestros, profesores, estudiantes de magisterio, y colaboradores para el tema de la merienda, han habido muchos jugadores, vecinos del barrio, vecinas del barrio, que se han sumado a esta causa. ¿Qué cosas estarían haciendo falta? Mirá, en principio, lo que más estaríamos necesitando, sí, que le hemos dicho a los demás vecinos que se han ofrecido, son productos de limpieza, o sea, de higiene, tapabocas, alcohol en gel, guantes de látex, o en realidad alimentos, alimentos como ya verán, de ese lado hay un montón, y tal, la idea tampoco es amontonar y que se puedan echar a perder. Entonces, a medida que vaya transcurriendo esto, semana a semana, todo aquel que se ofreció, le vamos a ir comunicando qué es lo que precisamos puntualmente. Pero hoy por hoy, en principio, sería eso. Lo demás estamos totalmente cubiertos, y por suerte, ha sido mucha gente que se ha ofrecido a colaborar. Recién veíamos que hay chicos cerca del club, del lado de afuera, que se están como colgando del internet, y yo les preguntaba si eso era contraproducente para lo que ustedes estaban intentando hacer. ¿Por qué la respuesta fue que no? Y no, porque la realidad es brindarles ese espacio a ellos mismos para que puedan cubrir sus necesidades, que en este caso son de estudio. Sí. Ustedes lo pueden controlar eso, ¿verdad? Sí, así es. El club hizo un convenio con Antel, o sea, reconfiguró toda la conexión a internet, y bueno, la propuesta es poder brindarle todo lo que se pueda y abarcar la necesidad de todo aquel niño o niña que lo necesita. ¿Cómo se puede colaborar con la causa en este momento? ¿Cómo se puede acercar a la gente, darles una mano? Mirá, en principio nosotros dejamos dos números de contacto, ahora lo podemos volver a numerar, y que es el mío 095-746-001, me pueden llamar, mandar un mensaje, a partir de ahí coordinar con nosotros para recibir las donaciones, y está, no mucho más, en principio te voy a repetir, ha sido mucha la gente, comercio del barrio, hinchas, vecinos, colaboradores que se han enterado de la causa y nos han escrito, y bueno, estamos totalmente repletos, pero a medida a medida cuando vaya pasando la semana, veremos qué más precisamos para volver a pedir. La idea es que los chicos vengan durante una hora y después puedan tener una merienda. Sí, vienen, tienen la clase una hora con el apoyo de un adulto responsable, y cuando terminan tienen su merienda para llevarse a su casa o para merendar acá. Buenísimo, buenísimo, la verdad que hicieron una linda movida y la pudieron llevar a cabo por suerte, me imagino que hay mucha gente feliz en el barrio gracias a lo que ustedes lograron, y bueno, acercar todos quienes puedan, elementos para sanitizar y tapabocas, tapabocas, ¿qué más será? Sí, en realidad, alcohol en gel, alcohol rectificado, tapabocas, guantes de látex, son realidad lo que más se usa, se podría decir, por un tema de protocolo sanitario, y que tal, que hoy por ahí lo está poniendo de parte del club, y tal, y eso en realidad semana a semana se tiene que reponer, y al estar el club cerrado, o sea, es mucho más difícil poder complementarlo, entonces cualquier vecino que quiera ayudar con eso, bienvenido sea. Y tampoco se sabe con mucha certeza hasta cuándo va a ser esta la situación, así que todo lo que puedan acercar es bienvenido. Muchísimas gracias Ignacio, Mauro, por el trabajo que están haciendo, seguro son muchísimas las personas que están agradecidas con ustedes. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias Cami. Y gracias por estas noticias tan lindas, ¿no? Por supuesto. Estas pequeñas acciones que hacen grandes acá. Tal cual, que es entre todos y que son muchas estas iniciativas, ¿eh? A todo nivel vamos a seguir compartiendo, porque nos sigue llegando a la mesa de trabajo, de producción de desayunos, este tipo de acciones, no solamente de clubes, sino también de grupos, como también hay quienes acompañan o ponen a disposición sus vehículos para llevar a vacunar a personas que de repente no lo tienen, son adultos mayores, no tienen quien nos acompañe, o todo este tipo de acciones es muy bienvenida en estos momentos, así que el agradecimiento a todos y obviamente al Club Verde y Rojo en este momento.